Llegó para quedarse Pable play Diablo Este es mi Mano Feliz, eso es lo que no me gusta Esa visión de él Está cacón No, no, deja el ajo Ay, ay, ay Disgraciado, desgraciado, desgraciado Cago el diablo Mi Mano Feliz, pues tiene que haber que fuera con un rombo Y yo grabarlo Ay, Dios Diablo, men No, no, no No, no, no